Listo. Un gusto poder platicar contigo, Mariván Martínez, un precedente, una referencia al teatro mexicano, de la actuación, también además de los proyectos dedicados a los niños y a la familia en general. Ya nos has presentado muy buenos proyectos ahora en la pandemia y además anteriormente han tenido también temporada en teatros. Y pues bueno, no para las noticias. ¿Y qué es lo que nos vas a poder compartir esta vez? ¿Qué hay para los que te seguimos de siempre en el teatro de manera virtual ahora? Bueno, se trata de reinventarnos alrededor de un proyecto muy entrañable que me ha ocupado los últimos años y que gira en torno a la figura enorme, provocativa, descomunal de Vincent van Gogh, el pintor neerlandés Vincent van Gogh. Hace varios años mi proyecto inició prestando mi voz para un documental europeo que se llamó Vincent Pinceladas de un Genio. Y de ahí nació mi inquietud por escribir un texto dramático alrededor de la obra de Van Gogh, conforme medía la tarea deliciosa de leer acerca de su vida, de sus encuentros y desencuentros amorosos y de su evolución pictórica. Y así nació una obra de teatro para tres actores que montamos en el teatro libanés, en el teatro helénico, afortunadamente con muy buena afluencia. Pero ahora, en este contexto surrealista que nos ha tocado vivir, retomo este proyecto y lo presento en versión unipersonal. Inicia esta obra en el momento en que Vincent voluntariamente se interna en el hospital de Saint-Rémy de Provence, con el fin de justificar que el personaje dialogue consigo mismo y conjure a todos estos personajes que fueron trascendentes en su vida. Su prima aquí, a la cual le solicitó matrimonio y le rechazó la prostituta sin, con la cual vivió durante todo un año y estuvo perdidamente enamorado de ella, quiso adoptar a sus hijos. Pero imagínate, pues en el siglo XIX había sido un escándalo tremendo. También su evolución pictórica y lo mucho que prosperó en el hospital, en lo que atañe a descubrir su identidad como pintor. Mostramos aspectos de los dos mundos, es decir, ese mundo del encierro y el mundo de los campos y del hermano Teo que está allá en París apoyándolo. Entonces, es una obra que nos invita a visitar una vida que vale la pena ser contada a todas luces, ¿no? Y que ahora abordamos en el formato de transmisión en línea. Además de la manera en la que lo has investigado, toda esta información que ha nutrido el guión, pues, el libreto, es muy interesante, o sea, para quienes no han tenido oportunidad de acercarse a la vida de Van Gogh y solamente conocen algunas de sus pinturas o estas leyendas que surgieron alrededor suyo, de haber perdido la oreja, es didáctico, pero además de manera muy, muy, muy fluida. Vas y ves la obra, la encuentras ahora en esta versión en internet y realmente sientes que conoces a Van Gogh, que vas allá a esa época y la relación, hasta los sentimientos que pudo haber tenido él por las mujeres, él por su hermano, esta familiaridad, esta cercanía con las pocas personas que lo apoyaron. Sí, y se subrolla también la presencia de su cuñada, Johanna Bonner, quien fuera trascendente para dar a conocer el material de Van Gogh. Realmente, gracias a ella, a su tenacidad casi religiosa, conocemos la obra del pintor neerlandés. Porque imagínate, muere Vincent en julio de 1890 y en enero del 91 muere su hermano Theo y Johanna se queda con 900 pinturas en su casa que nadie quiere y no solamente nadie quiere, sino incluso repudia, ¿no? Todavía el gusto, la estética de finales del siglo XIX no acababa de comprender al impresionismo y en este caso el post-impresionismo con Vincent. Pero ella se da a esa tarea porque además es su boleto a la sobrevivencia. Tiene un hijo de un año y esas 900 pinturas de su cuñado que nadie quiere. Entonces se tocan también esos aspectos trascendentes y poco conocidos de la vida de Van Gogh. Por ejemplo, también que quiso ser, antes de ser pintor, decidió incursionar en la profesión de su padre. Quiso ser predicador. Y cuando asumió esa tarea, lo hizo con toda la entrega, una entrega casi obsesiva, como una especie de martirio. Él dijo, bueno, si yo voy a ser pastor, voy a irme a los lugares más desprovistos, más carentes, más necesitados. Envíenme a las minas del Borinash, donde vive la gente más humilde. Y ahí se fue a predicar. Pero era un hombre muy intenso y entonces se dice que en las iglesias, en la misa de los domingos, pues poco a poco la gente se iba saliendo de la iglesia, de la intensidad de sus sermones, ¿no? Pero quiero oír, precisamente tocaste ese punto medular, ir más allá de lo que la gente conoce. Un pintor medio loquito que se cortó la oreja. No, además era un hombre muy culto, un hombre que leyó muchísimo, leía muchísimo, devoraba libros. A sus 25 años ya se sabía la Biblia de memoria. Había sido predicador, había leído al Buda, había leído a Dickens, a Mallarmé, a Mopassant, a todos los grandes autores de su época. Y incluso cuando muere, muere recitando a Shakespeare. Un soliloquio de Ricardo III, ¿no? Y también es interesante lo de esta obra que hace Frito, Maribán, porque muestra también el punto en el que cómo sus obras se convirtieron en piezas millonarias, ¿no? O sea, por las que la gente ahora paga millones, hablando como de una subasta que sucede en la obra. Así es, se ejemplifica, se subraya esa gran paradoja de vida que habría pensado Vincent al saber que sus cuadros alcanzan esas cifras exorbitantes. Seguramente le habría parecido exagerado y de mal gusto, porque aunque estuvo en una búsqueda frenética de su estilo y de su personalidad, él no sentía que su obra era una obra que en determinado momento pudiera merecer un gran elogio, porque estaba consciente de que estaba en una constante búsqueda de su identidad. Sobre todo en París, por ejemplo, cuando vivió en París y conoció a los impresionistas, conoció a Gauguin, conoció a Degas y a Pizarro y a Toulouse-Lautrec. Si ves la obra de Vincent en esa etapa, 1886, 1887, antes de que viaje a Arlés, ya imita a Serrat en el opuntillismo, ya imita a Gauguin, ya imita a Toulouse, ya están buscando qué es, porque su estilo anterior era muy, muy distinto, muy oscuro. Tú ves los comedores de papas y no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace en Arlés cuando ya descubre su estilo, este descubrimiento de la luz y del color y de transformar la realidad y de someterse a una productividad prodigiosa. Ahí en el hospital es cuando pinta la noche estrellada, por ejemplo. Una de las noches estrelladas, porque hay que recordar que hizo dos, la noche estrellada junto al Ródano, pero ya la noche estrellada que todos ubicamos la hace desde su habitación en el hospital de San Remy de Provence y ya es un Van Gogh identificable. Pero regresando a lo que tú mencionas, sí, la obra concluye incluso con la subasta de uno de los cuadros de girasoles que llega a venderse en más de 20 millones de libras esterlinas. Por todos estos aspectos, creo que vale la pena subir a escena la vida de este hombre, no solo su evolución pictórica, su paradoja de vida, sino también sus escritos, subrayar sus escritos, la relación epistolar que hubo con su hermano, esta enorme cantidad de cartas que se escribieron a lo largo de más de 15 años, en donde él no solamente plasmaba sus inquietudes acerca de los acontecimientos de su tiempo, sino recomendaba libros, hacía citas de determinados autores. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de las penurias tan tremendas que pasó. Había momentos en que vivía de 23 cafés y de pan fiado. Un hombre cuyas obras ahora alcanzan cifras exorbitantes, ¿no? Y eso lo explica muy bien la obra. ¿Cuándo será la oportunidad que tendremos para verla a través de Internet? Claro que sí, estaremos transmitiendo en dos funciones, dos transmisiones. El sábado 30 de enero a las 18 horas y el domingo 31 de enero a las 13 horas. Sábado 30 a las 18 horas y domingo 31 a las 13 horas. Las entradas las pueden conseguir a través de la boletera Boletia, boletia.com. Entran a Boletia, buscan su evento. Ahí les van a dar la opción de la función del sábado o la del domingo. Eligen la que mejor les convenga. Ahora adquieren su boleto como cualquier cosa que se adquiere en Internet y les van a solicitar, por ende, su correo electrónico. Al correo electrónico les enviarán un link y ese link es su boleto de entrada. Aquí estoy entrando y es muy fácil. Es Van Gogh, un girasol contra el mundo. El sábado 30 de enero a las 18 horas y domingo 31 a las 13 horas. Y es muy un proyecto que además puede reunir a la familia. Ahora que estamos muchos bajo el mismo techo, con pocas necesidades o probabilidades de salir, hablando de nuestra salud. Pues bueno, estamos todos en la casa, estamos todos en casa, es una obligación. Pero qué mejor que pasar la tarde, si ya estamos reunidos en familia, con este proyecto, con esta obra de teatro vía streaming. Y además nos va a todos, o sea, me refiero a si son más chicos, si son más grandes, si son adultos mayores. A todos nos va a dejar algo, a mostrar algo, a enseñar algo. Tal vez hasta, si la conciencia nos da, abrir el pensamiento, ¿no? Más allá de lo que podríamos tal vez llegar a pensar, uno puede llegar a ser. Así es, pues los invitamos a que nos acompañen en estas transmisiones Van Gogh, un girasol contra el mundo. Acerca de un hombre poseedor de una fuerza magnética, pionero en el arte. Y que lo hizo a través de una estética muy personal, muy enigmática, muy poderosa. Y cuya vida personal también es igualmente poderosa y que vale la pena llevar escena. Por otra parte, ya que tocas el tema de lo familiar, les invito a que cada viernes estoy haciendo un Facebook Live en mi página de Face, A Soñar Despiertos. La página se llama A Soñar Despiertos. Tenemos ya, desde hace tiempo, pasamos los 100 mil seguidores. Y cada viernes a las 8 de la noche, con mi co-anfitrión, el Osito Cías, tenemos un Facebook Live familiar con cuentos, adivinanzas, canciones. Y sobre todo, es mi oportunidad para abrazar a ese público que nos hizo favor de seguirnos en las salas, en lo presencial, y que eventualmente queremos convocar de nuevo a esas salas cuando sea posible. Y por ello, lo más cercano a ese momento único e irrepetible en el tiempo, en donde no hay toma dos, es para mí el Facebook Live. En donde estoy en contacto, vivo, y en donde interpreto las canciones, ahí en ese momento donde se interactúa con los niños, con los papás. Hay una sección que se llama Osi Ciencia, donde el Osito Cías y yo compartimos datos curiosos, interesantes, divertidos para los niños sobre la ciencia. Luego, a una sección más ligera, Osi Chistes, y siempre hay un cuento, siempre hay un cuento y un poema final. Entonces, se trata de, como digo, tocar base y abrazar, lanzar ese abrazo, ese saludo a la gente que nos ha seguido tan fielmente. Todos los viernes a las 8 de la noche, Facebook Live en A Soñar Despiertos. Y pretendemos dar seguimiento a este proyecto de Teatro en Línea. Cada mes estaré presentando algo distinto, como he venido haciéndolo. Hicimos que me cuentas Don Quijote, descubriendo a Cricri, cuento de Navidad de Charles Dickens en diciembre. Pero en febrero estaremos programando Diario de un Loco, de Nicolai Gogol, que monté hace algunos años bajo la dirección de Luli Red. Entonces, pues ya les estaremos platicando de este otro proyecto a programar en febrero, mientras nos volvemos a abrazar de manera presencial. Así sea, Ori, bueno. Y además tengo información que estás trabajando en otro libro. Ya hiciste Van Gogh desde su edad a partir. ¿Cómo se llama este libro? ¿Me lo puedes recordar? Sí, cómo no. Es un libro que se llama De Nidos, Estrellas y Girasoles. Y es otra arista más de mi trabajo con Van Gogh. Penguin Random House va a publicar mi biografía sobre Van Gogh y la dramaturgia. Pero me solicitó que también escribiera un libro para niños, De Nidos, Estrellas y Girasoles. Y ya se publicó, lo publica Alfaguara, Penguin Random House. Y es un proyecto que forma parte de mi beca como beneficiario del programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y fíjate que ha tenido muy buena recepción el libro y se trata de abordar diversos aspectos luminosos de la infancia de Van Gogh y cómo nació su complicidad con su hermanito Teo. Estas son las ilustraciones de Juan Gedobius que son bellísimas. Este es el momento en que Vincent se va al internado. Su papá lo manda al internado y pues para Teo había sido una especie de padre sustituto, ¿no? Sus aventuras, cómo se iban al bosque a recolectar nidos, cómo un día le cae un nido en la cabeza a Teito y deciden adoptar al pajarito que está ahí. En fin, entonces, este libro, donde conocen los pequeños, la niñez de este famoso pintor impresionista, cómo inició su camino para convertirse en uno de los pintores más reconocidos de todos los tiempos, quiero que sea el primero de una serie dedicada a la infancia de célebres personajes que inspiren a los pequeños. Y, por ende, me di a la tarea de escribir otro texto, que ahora estoy proponiendo igualmente a Penguin Random House, alrededor de la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, y se llama De niñas, disfraces y un soneto. Y se concentra en esa etapa cuando Sor Juana, que no era Sor Juana, sino de niña, por supuesto, tiene que vivir con su abuelo, se mudan a casa de su abuelo, estaban en Nepantla y se van a vivir a la hacienda de su abuelo, y ahí conoce la biblioteca de Don Pedro. Y es gracias a todas estas experiencias que vive con su abuelo y cómo la inspira, cómo la inicia en la aventura de los libros, que Juana Inés empieza a acumular toda esta información un poco a espaldas de su madre, porque su mamá no quería que estudiara, entonces ella estudiaba a escondidas. Ciertas anécdotas como cuando su hermana Josefa le empieza a enseñar y un día llega e hizo mal la tarea y Josefa, pues, le dice, mira, aquí te falta esto, esto y esto, y ella toma las tijeras y se empieza a cortar el cabello. Pero, ¿qué haces, Juana Inés? Es que una cabeza que no entiende no merece tener una bonita cabellera. Y esa es una anécdota real, ella se empieza a cortarla. Y entonces, todo gira alrededor de esa etapa, esa primera etapa cuando es presentada en la corte ante la virreina Leonor Carreto, escribe un poema que gana un concurso, en fin, no dejan de ser, por supuesto, fantasías que yo propicio y propongo, pero siempre basado en información histórica, para que resulte lo más plausible, lo más viable, la trama. Y sí, de hecho, estaremos informándoles en cuanto este libro, segundo libro de esta serie, esté ya disponible. Por supuesto, las ilustraciones también correrán a cargo del maestro, de maestros Juan Gedobios. Pues estaremos atentos. Muchas gracias, Mariván. Ya no perderte, entonces, Van Gogh, Un girasol contra el mundo, en transmisión por internet, se pueden adquirir los accesos a través de boletia. Será el sábado 30 a las 18 horas, y el domingo 31 de enero a las 13 horas. ¿Nos perdimos, creo, un poquito ya? Ahí estás. Te perdimos un ratito. Nada más estaba recordándoles, Mariván, que bueno, mientras tanto, a no perdernos la oportunidad de ver a Van Gogh, Un girasol contra el mundo, que tendrá transmisión por internet el sábado 30 de enero a las 18 horas, y el domingo 31 a las 13 horas. Los accesos van a través de boletia, y es muy fácil. Lo compras ya sea por el celular, la computadora, y hasta lo puedes conectar con tu pantalla en casa, y ves un gran escenario, un escenario más grande virtual, mientras nos da la vida, la oportunidad de volver a estar en los escenarios. Así es, Jonathan. Pues te agradezco mucho el espacio, y por favor, te esperamos. Avísanos para enviarte tu link, y que estés presente con nosotros. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias Mariván, siempre por estas oportunidades que nos das, de acercarnos a la cultura, de acercarnos al entretenimiento, y de echar a volar nuestra imaginación, con conciencia, con inteligencia. Te agradezco. Al contrario, pues, yo los dejo con el lema, que repetimos, desde que inició todo este escenario, no cuentes las horas, haz que las horas cuenten. Gracias. Así sea. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Gracias. Gracias.